¡Hola! Bienvenidos a un capítulo más de Delicias en Casa con Supermercado Santa María. El día de hoy vamos a realizar unos cupcakes de frambuesa con Svela Stevia Endulzante Natural. Vamos a ver los ingredientes. Ingredientes. 3 limones, 1 taza de frambuesas, 2 tazas de harina de avena, 1 cuarto de taza de aceite vegetal, 1 cuarto de taza de leche de almendra, 2 huevos, 5 sobres de Svela Stevia, 1 cucharadita de polvo de hornear y 1 pizca de sal. Vamos a batir primero todo lo que son los líquidos. Vamos a echar nuestros huevos. Y vamos a echarle la ralladura de los limones. También vamos a agregar el jugo de los 3 limones. No se olviden que este es un postre saludable, libre de azúcar, es con avena, entonces tranquilamente pueden pecar, pueden darles a sus niños, a personas diabéticas. Entonces todo esto y toda clase de productos los encuentran en supermercado Santa María. Vamos a agregar 5 sobres de Svela Stevia. Vamos a agregar el aceite. Y nuestra leche de almendras. Vamos a batir esto hasta que se incorpore totalmente. Una vez que hemos batido nuestros ingredientes, vamos a agregar los ingredientes secos, que es la avena y el polvo de hornear. Bueno, hemos incorporado nuestros ingredientes secos y esta es la textura que debe quedar. Y vamos a añadir las frambuesas, pero no las vamos a batir mucho porque queremos que queden así en su forma, ¿no? Voy a sacar esto por aquí. Voy a coger una espátula y vamos a agregar nuestras frambuesas. Voy a dejar un poco para ponerles al final. Y esta es la textura que debe quedar. Mientras hacemos esto, vamos con unos saludos de nuestros amigos del exterior. Hola, soy del Brasil y quiero decir que estoy amando mucho las receitas de Delicias con Santa María. Estoy aprendiendo muchas cosas nuevas y espero ver más. Gracias por el trabajo. Besos. Y ahí, gente, ¿túo bien? Estoy aquí en Brasil, acompañando el programa Delicias con Santa María. Estoy gustando mucho esta experiencia. Estoy aprendiendo muchas cosas sobre culinario. Estoy gustando mucho, ¿sabes? Desde ya, ya agradezco mucho. Abrazos del Brasil, Bahía, Salvador. Un beso. Gracias por estos saludos de nuestros amigos. Tenemos nuestra preparación lista. Vamos a agregar en nuestro molde de cupcakes. Yo ya tengo aquí con unos pirotines. Les he agregado un poquito de aceite y vamos a agregarlos con una cucharita. Esto se va a ir al horno de 20 a 25 minutos a 180 grados. Entonces, es un postre súper, súper saludable. No lo rellenamos tanto porque estos van a crecer, ¿no? Y les vamos a poner unas rambuesas encima. Vamos a mandar nuestros cupcakes al horno entre 20 y 25 minutos a 180 grados. Y hasta eso vamos con unos tips. Si quieres cuidar tu salud y la de toda tu familia, reemplaza el azúcar normal por Svela Stevia. Endulzante natural sin calorías. La mejor calidad al mejor precio. Garantizado. Bueno, han pasado 25 minutos y vamos a sacar nuestros cupcakes del horno. Y este es el resultado de nuestros cupcakes de frambuesas con Svela Stevia Endulzante Natural. Y este fue un nuevo capítulo de Delicias en Casa con Supermercado Santa María. Espero verlos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!